A ver, ¿cuánto tiempo llevo dándoos la tabarra con que comáis más productos frescos? ¿Dos años? ¿Cuatro? ¿Quince? ¿Desde que empezó Jordi Hurtado en la tele? Pues hoy os vais a quedar con el culo torcido porque os voy a recomendar que consumáis productos procesados, como este tomate. ¡Hala! ¡Ya está! ¡Jo! ¡Ya se ha vendido! ¡Qué escándalo! ¡A la industria alimentaria! ¡Uy, qué malo! Pues no, porque una cosa son los ultraprocesados y otra cosa son los procesados, que muchos pueden ser perfectamente saludables. Los procesados son alimentos que han sido sometidos a algún tipo de tratamiento para alargar su vida útil o para modificar su sabor o textura. No todos los procesados son buenos y no hay que usarlos para sustituir constantemente los productos frescos, pero sí hay muchos procesados que pueden ser una opción saludable para cocinar más rápido. Los congelados de alimentos limpios sin más añadidos son uno de los buenos procesados. Hablamos de guisantes, espinacas, pescado limpio listo para cocinar, setas, etc. Desde un punto de vista gastronómico no han tenido muy buena fama, pero las nuevas técnicas de congelación ultra rápida han mejorado exponencialmente su calidad. Además son muy rápidos de cocinar. Puedes saltear cualquier verdura congelada pasándola por una sartén con un poco de aceite y después añadirla a la sopa, la pasta o la tortilla que te salga del níspero. Las conservas de legumbres son perfectamente saludables. Elige las que tengan menos ingredientes, es decir, las que solo lleven la legumbre, agua, sal y como mucho algún antioxidante. Te servirán para preparar ensaladas, sopas, cocidos, hamburguesas vegetarianas, hummus y un largo etc. Además el líquido de las conservas, que se conoce como aquafaba, sirve como sustituto de la clara de huevo en repostería. Por ejemplo puedes preparar un merengue con el líquido de un bote de garbanzos, una cucharada de zumo de limón y una o dos cucharadas de azúcar, dependiendo de cómo de dulce lo quieras. Las conservas de verduras suelen tener la misma composición que las de legumbres, agua, sal y antioxidantes. Si dudas entre cuáles pueden ser o no saludables, lo mejor es que mires la lista de ingredientes y apuestes por ejemplo por las que no llevan azúcar añadido. Los encurtidos también son una opción razonable de picoteo siempre que los consumas de vez en cuando, ya que su contenido en sal es bastante elevado. Puedes utilizar el líquido de unos pepinillos para marinar pollo antes de cocinarlo. Ablandará un poco la carne y potenciará su sabor. Aunque siempre será más recomendable el consumo de pescado fresco congelado, las conservas de pececillos también pueden ser saludables. Pero es conveniente elegir aquellas donde el pescado está conservado, en aceite de oliva o al natural. Puedes aprovechar ese aceite de oliva o el líquido de un escabeche para hacer una mayonesa más sabrosa. Los derivados de la leche como el queso o el yogur también son procesados. Los quesos frescos permiten un consumo más frecuente que los curados, por lo general más grasos y salados. En el caso de los yogures son saludables siempre que sean naturales y sin azúcar. Con yogur natural puedes hacer la arnés. Solo tienes que dejarlo escurrir con una gasa doblada o un pañuelo de tela durante 10 o 12 horas en la nevera. Sírvelo con aceite de oliva, frutos secos y hierbas aromáticas y unas tostaditas o regañas. Productos como el tofu, el tempeh, el miso o la soja texturizada son procesados saludables y aplicables en multitud de recetas. Algo muy sencillo que puedes hacer con el tofu para darle alegría es marinarlo con salsa de soja, zengibre y ajos. También son una buena opción los yogures y las bebidas vegetales, siempre que no tengan azúcares ni edulcorantes añadidos. Dale al botón de suscribirse, suscribirse, suscríbete, suscríbete, suscríbete.